Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Terminamos nuestra serie de peras y manzanas, hablando sobre cómo tanto el complementarismo y el igualitarismo nos pueden llevar a extremos peligrosos y pecaminosos. ¿Cómo se ven nuestras relaciones cuando miramos todo por los lentes de género? ¿Cómo se ve la iglesia y la sociedad? ¿Cómo se ve la iglesia y la sociedad? Acompañemos a Alex y a Marcelo en el cierre de nuestra serie, aquí en Entre Semana. Le pregunté a Chad GPT, nuestro nuevo diccionario, fuente de recursos, ha invitado frecuente en nuestro programa acerca de masculinidad tóxica y feminismo radical. Dice que la masculinidad tóxica se refiere a las expectativas dañinas impuestas a los hombres en relación con su identidad de género, mientras que el feminismo radical es una corriente del feminismo que aboga por cambios profundos en la estructura de la sociedad para alcanzar la igualdad de género. Ambos conceptos son temas importantes en los debates sobre género y la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Entonces, me salió medio feminista Chad GPT. Pero la verdad, hoy vamos a hablar acerca de qué sucede cuando hay este debate en cuanto a hombres y mujeres. Curioso, ¿no? Esa misma tensión que dice en Génesis capítulo 3, cuando va impactando la sociedad mayor, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que van saliendo? ¿Cuáles son las cosas que nosotros vamos argumentando? Incluso tratando de hacer que la Biblia diga lo que nosotros estamos de acuerdo o en desacuerdo, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los impactos aquí? Sí. Y quizás, pensando los que nos escuchan, dicen, bueno, al final van a decir cuál es su posición. No. Porque el punto es este. ¿Y por qué usamos este título? Porque la masculinidad tóxica se entiende como esta idea de que el hombre deshumaniza a las mujeres y simplemente son un objeto. Y el feminismo radical, como aquellas mujeres que, como decíamos en el episodio anterior, ya un hombre por ser hombre está en falta, ¿no? Y me parece que esos dos extremos muchas veces no nos damos cuenta, influyen más en nosotros de lo que uno se da cuenta, ¿no? Y creo que tanto uno como el otro ve a su mundo a través de un lente de género. Totalmente. Y creo que lo hablamos hace un par de episodios. O sea, Dios nos invita a dejar a un lado el género como identidad principal. Como el filtro con que vas a ver este mundo. Exacto. En Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires, pero en Argentina, todo este tema de perspectiva de género, la verdad ha hecho estragos. Y Chile no está muy lejos tampoco. Estuve allá en junio. Pero es como, aún en la UBA hay cursos de perspectiva de género, donde los estamentos políticos del Estado, todo tiene que ser con perspectiva de género. Entonces se dan cursos para capacitarte en perspectiva de género. Ahora, ¿cómo definimos eso? Si es como, queremos evitar la masculinidad tóxica y queremos evitar el feminismo radical, queremos evitar los extremos. Bien, pero en realidad no es así. Lo que se quiere hacer es, este sea el lente con el que se vea el mundo. Claro. Y mi percepción es que, desde el punto de vista de la iglesia, sin darnos cuenta, caminamos en una u otra dirección cuando abrazamos ideas dicotómicas como, yo soy complementarista, yo soy igualitarista. Y es como que, y listo. Y tipo, ¿cómo McDonald's? Oye, pero hay cosas que no me cuadran del complementarismo. No importa, es lo menos malo. Y el otro dice, bueno, como hay cosas que no me cierran, abrazo el igualitarismo. Oye, pero hay cosas que no me cierran. No importa, pero prefiero ese mal al otro mal. Y es como que, ¿por qué hay que tomar una de esas dos? Podemos quizás poner ciertos fundamentos, por eso partimos hablando del sentido de equipo, como el diseño en el Edén. Pero eso no significa que son intercambiables. Hay distinciones. Celebramos las diferencias que son esenciales desde Génesis 1. No son a causa de la caída las diferencias. Las diferencias son antes. Hombre y mujer no son lo mismo. No son exactamente lo mismo. Pero bueno, aún hasta nuestro pequeño rincón del podcast, ahí comentaron, hablan de posturas donde opinan sobre los dos géneros y no invitan a una mujer en el programa. ¡Guau! Uy, estamos muy mal. Estamos mal. Invitamos a Lalo. Que, por cierto, este material lo fuimos tomando de nuestras reuniones de la iglesia, de hombres y mujeres. Entonces, todo esto también fue enseñado y avalado por una mujer. Cuando Lalo habló acerca de ese tema de los versículos difíciles, lo hizo junto a su esposa. Y su esposa vino a la reunión de hombres y él fue a la reunión de mujeres. Sí. Bueno, en tu caso también y en mi caso también con Cindy. Bueno, Cindy no estuvo, porque hablamos del sentido de equipo, pero sí me tocó estar en la de mujeres. Pero con Lalo estuvo Lalo y Fabi, tanto en la reunión de hombres como en la reunión de mujeres, para responder eso. Pero quizás... Pero hay algo ahí. Creo que hay algo en ese comentario. Claro. Perdón, Gabriel, que es a 737. Pero creo que muestra una idea de que quizás hay un concepto de que la experiencia subjetiva de cada género debe de ir informando el debate. O valida. O valida. Ajá. Entonces, por ejemplo, en un panel que vamos a hablar de género, si hay dos hombres y dos mujeres, entonces ya al menos está validado. Ok. Pero quizás dejemos eso para personas que no consideran la escritura como su fuente de verdad. ¿No? Entonces, nosotros creo que la validación de lo que decimos o no decimos responde a lo que la escritura dice. Y no tanto decir, bueno, como vamos a hablar de esto, necesitamos que a fuerza haya dos mujeres acá. ¿De que hubiese estado interesante? Probablemente. Creo que está... Y hemos invitado muchas veces a mujeres al podcast. Pero creo que el punto de eso, eso muestra hasta dónde hemos sido permeados por la idea de que algo se valida cuando hay un equilibrio de género. Claro. Y yo creo que la variedad de perspectiva sí enriquece el diálogo. Sin embargo, cuando nosotros perdemos de vista de que estamos hablando acerca de una verdad objetiva, algo que se encuentra en la escritura, y personas de cualquier esquina del mundo, o incluso del tiempo, pueden llegar a una verdad, ahí es donde la cuestión es descubrir la verdad. Porque yo creo que lo que estamos viviendo nosotros, en cuanto a masculinidad tóxica, feminismo radical, o sea, es la conclusión de mucho, o sea, de mucho de la muerte de Dios, ¿no? Hicimos toda una serie acerca de eso. Entonces, cuando quitas a Dios y quitas una verdad objetiva, quitas a Cristo como el filtro por el cual los hombres y las mujeres deben de interactuar, ahí es donde van naciendo todas estas cosas. Sí. Y, bueno, ¿a dónde queremos ir hoy? ¿Cómo, quizás, las ideas de complementarismo y de igualitarismo que, dijimos, son posturas? El otro día leía de... Alguien hacía una analogía muy interesante de Apocalipsis, cuando dice que de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, y alabaran, y decían, dignos el cordero, y decía... El versículo en Apocalipsis nos dice, bueno, y los arminianos, o solo los calvinistas, o solo los igualitarios, o solo los complementarios. O sea, estamos hablando de posturas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estas posturas son tomadas y abrazadas, y llevadas, como dices tú, a su lógica, o a su expresión lógica, o a su máxima expresión, ¿no? Por eso el episodio le llamamos la masculinidad tóxica y el feminismo radical. ¿Por cuál de las dos partimos? ¿Por igualitarismo o por complementarismo? A ver, hablemos de masculinidad tóxica. Ahí es cuando el hombre, ¿cómo dije, no? Ve todo a través del género, o sea, abraza los estereotipos de género, pero se da el lujo de ser violento y ser misógino, y ser todo lo que acusan los hombres, ¿no? Claro. Pero a través de su género, o sea, como soy hombre... Lo puedo hacer. Y quizás, a ver, uno dice, bueno, eso lo esperaría. No digo que está, no lo valido. Lo podría esperar de cualquier persona que no, que a lo mejor no considere a Cristo como su salvador y que no considere a la Biblia como su autoridad. Lo que me preocupa, de sobremanera, y creo que ahí es donde empieza la distorsión de cualquiera de los dos extremos, y vamos a hablar también cómo el igualitarismo afecta a la masculinidad tóxica, ¿no? Es que se hace, o se justifica ese machismo, se justifica esa violencia, se justifica esa misoginia, se justifica el menosprecio hacia la mujer, o en este caso a la esposa, pensando en un hombre, creyendo que lo estás haciendo porque la Biblia te da la autoridad para hacerlo. Eso es lo que a mí personalmente me pone como... O sea, ¿en qué momento esta idea distorsionada la tomaste como tu fundamento para lo que es pecado? Y creo que dijiste algo fundamental. Abrazamos estereotipos. ¿No será que a lo mejor a nivel de género, no sé, yo sé que es un paréntesis, pero aquí estamos acostumbrados a los paréntesis? ¿Te acuerdas cuando hablamos hace años atrás en la iglesia de sexo, género, identidad? Y decíamos, sexo es biológico. O sea, tú naces genéticamente hombre, género, masculinidad y feminidad tiene componentes biológicos, pero prioritariamente tiene componentes ambientales. Es algo que yo voy aprendiendo, ¿correcto? Que me van enseñando. El tema es cuando me enseñan estereotipo y no lo que la Biblia enseña sobre qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Creo que por ahí viene quizás mucho de esa masculinidad tóxica de, ah, este es el estereotipo. Entonces tienes que golpear la mesa, tienes la autoridad para hacer lo que tú quieras. Eso sería en un extremo. Pero creo que también hay otra masculinidad tóxica que a lo mejor se alimenta del igualitarismo, de esos hombres inexistentes. Y también son tóxicos. O sea, que abdicaron su hombría. Y cuando me refiero a hombría, no me refiero a la hombría estúpida. O sea, abdicaron a ser hombres. Abdicaron a cualquier cosa que digan, ah, no, pero es que no puedo. Y es como que se paralizan. Están totalmente, son totalmente pasivos, ¿no? Por miedo a caer del otro extremo. No sé si me... O sea, como el estereotipo lo quiero rechazar, y está bien rechazarlo, me caigo al otro extremo. De la pasividad, del no involucramiento, del, uy, no, es que entre comillas, no quiero ofender, no quiero ser machista. Sí, pero ni siquiera estás cumpliendo tus responsabilidades básicas. Y creo que eso también se transforma en una masculinidad tóxica. No sé cómo lo ves. Sí, no, totalmente. Yo creo que hay cosas, o sea, por nuestra propia biología, que nos da la posibilidad de actuar a favor de las mujeres, a favor de personas que quizás están en una situación vulnerable. A mí me llamó mucho la atención lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde una persona estaba acosando a gente en el metro de Nueva York y hubo un hombre, un ex-marine, que fue y lo agarró. Parece que estaba actuando de una manera muy agresiva. O sea, y había mujeres y niños ahí. Y lo sujetó, lo puso en el piso. Habían otros hombres que estaban ayudando. Y era como que, no, 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 tú no puedes actuar así. Entonces lo defendió a las personas que estaban alrededor. Bueno, después las autoridades le buscaron, le arrestaron y ahora está en corte por la muerte de este hombre. Su intención no era matarle, pero le quiso sujetar. Pocas semanas después salieron otros videos de hombres, obviamente con problemas psiquiátricos o lo que sea, que estaban agrediendo a mujeres viejitas, pegándole y todo. Y habían hombres que pasaban y no hicieron nada. Pero claro, o sea, si lo que sucedió la semana pasada es que alguien quiso intervenir y después le quieren culpar por la muerte de la persona, dije, aquí no me meto. Pero ahí es donde digo, o sea, abdicaron esa responsabilidad de proteger. Claro, totalmente. O sea, y cuántas personas no se quieren meter, no quieren involucrarse. No, 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 no. ¿Por qué? No, si hablo, claro. Totalmente. Entonces ahí es donde cualquier distorsión o abrazar una postura que a lo mejor es una postura, tenla. Oye, eres complementario, eres mi hermano en Cristo, eres igualitario, eres mi hermano en Cristo. Pero cuando yo empiezo a tomar cualquiera de esas posturas como el lente con el que voy a ver la vida, el lente con el que voy a ver mis relaciones, el lente con lo que voy a ver la sociedad, el lente con el que voy a ver la iglesia, ahí hay un problema. Sí. Yo creo que ahí es lo que atacaba Pablo en Galatas 3.28. De hecho, hombre o mujer no es el lente con el que se tiene que ver la nueva creación. Correcto. Y es curioso, ¿no? Porque nosotros hablamos en un episodio, básicamente ahí con Lalo, de los versículos del cual se agarran para cada lado justificar su ideología. La Biblia no habla mucho acerca de género y roles. Y es curioso donde, la parte de la Escritura que habla con mayor fuerza en cuanto a que el hombre debe ser la autoridad en su hogar y todo, tiene que ver con el libro de Esther, cuando Basti desobedeció al rey. Fíjate, dice, la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los nobles y todos los pueblos de las provincias del rey Azuero. Porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y esto hará que desprecien a sus esposos. Pues dirán, el rey Azuero mandó a que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. Entonces, o sea, la preocupación mayor acerca de la autoridad del hogar, la Biblia lo pone en boca de un pagano. Y yo creo que hay algo interesante ahí. Totalmente. Porque cuando nosotros sabemos medir o poner en el medio de nuestras relaciones a Cristo, ahí es donde van fluyendo las cosas. Exactamente. Una de las preguntas que nos mandaron era acerca de Génesis 3. ¿Pueden explicar entonces la maldición en Génesis 3? ¿Es una maldición, un castigo, una predicción del futuro, una resignación de Dios, de roles? Y yo creo que sí, era una cierta anticipación acerca del conflicto. Porque cuando cada uno tiene su versión de lo que es correcto, porque ¿cuál fue el problema? Exactamente. Era que ellos tomaron el fruto del conocimiento del bien y del mal en vez de confiar en Dios acerca de lo que es bien y mal. Bueno, pensando ahí en Génesis 3, partamos de la base que hay muchos versículos complejos de traducir o de interpretar. Ese es uno de ellos. ¿A qué se refiere esta idea de y él se enseñoreará? ¿No? La distinción, no me gusta hablar de roles, hablamos de función. La distinción de función es previa a la caída. O sea, la distinción, celebramos las diferencias porque eso es previo a la caída. Lo que añade Génesis capítulo 3 es lo que antes no había tensión. Ahora hay tensión. Antes había sentido de equipo. Ahora lo primero que se pierde con el pecado es el sentido de equipo. Antes no había nada oculto. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora empiezan a haber cosas ocultas. Por lo tanto, empiezan a surgir asuntos pendientes. Por lo tanto, ¿qué esperas? ¡Una guerra! Antes la relación estaba mediada por medio de Jehová. ¡Claro! Y él daba la definición de lo que era correcto e incorrecto. Ahora, como ellos rechazaron y decidieron tomar del fruto. Sí. Ahora va a haber conflicto porque ellos, cada uno va a querer imponer su voluntad. Y bueno, ¿y acaso no es eso lo que pasa en la mayoría de nuestros matrimonios? O sea, no vamos a hablar de nuestros matrimonios. Cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una tensión, lo explica muy bien Paul David Tripp en su libro de Redimiendo las realidades del matrimonio, hay un capítulo, creo que es el capítulo, no sé si es el 3 o el 5, dice, ¿el reino de quién? Es una pregunta. Y dice, cada vez que hay tensión en el matrimonio, es porque en lo profundo, cada uno quiere echar para su reino. Y yo creo que las cosas se hagan a mi manera. Y es que yo creo que es así. Estamos definiendo bien y mal. Pero creo que, entendiendo eso, interpretamos capítulo 3. No es que las distinciones de función o las diferencias de hombre y mujer son a causa del pecado. No. Lo que introduce el pecado es la tensión que hay, lo que se fue perdiendo producto del pecado. El sentido de equipo, esa vulnerabilidad tan sana donde estaban desnudos, donde ahora cada uno define bajo sus propios parámetros lo que es bueno y malo. Entonces hay tensión constante y desgaste, etcétera, etcétera. Sí. Y creo que detrás de una masculinidad tóxica, detrás del querer ver todo a través de mi género, pues hay una distorsión en cuanto a eso. O sea, hay un deseo de dominar, de estar encima. Pero también, bueno, hablemos de la parte de la feminidad radical. Y yo creo que sí hablamos acerca de las raíces, cuando hicimos la serie de Muerte de Dios. Ay, mandemos el hipervínculo porque si no va a ser muy largo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿cuál es la distorsión? O sea, nuestro amigo Chad Chipiti dice que están luchando por la igualdad de género. O sea, simplemente quieren un trato correcto. Es interesante porque, y lo decimos con cuidado, sabiendo que seremos malinterpretados, porque creo que hay hay un error conceptual básico, el pretender un concepto de igualdad cuando no somos iguales. Celebramos las diferencias. Creo que la palabra igualdad no ayuda. Creo que Raidi siempre decía que las palabras son importantes, las palabras son importantes, comunicamos por medio de palabras y como el lenguaje es dinámico, una palabra que quizás hace 30 años significaba una cosa, hoy significa otra. por eso no me gusta la palabra igualdad, porque es como basta mirarnos para darnos cuenta que no somos iguales. Pero entonces, ¿qué? ¿Tú eres mayor? No, no, el hecho de mayor o menor no tiene que ver, no se soluciona diciendo que somos iguales. No sé si me explico. O sea, a lo mejor es muy semántico. Bueno, porque las palabras importan. Porque por supuesto que no estoy de acuerdo con ese estereotipo tóxico masculino, pero no estoy de acuerdo con que la respuesta sea una búsqueda que no sé si la palabra es igualdad. A lo mejor se ha manoseado tanto. Creo que en lo profundo lo que se busca es como como la balanza estuvo 80-20 a favor de los hombres, ahora tiene que estar 80-20 a favor de las mujeres. ¿Entiendes? Como una cierta recompensa. Compensación este casi ¿cómo se leía la palabra? Casi de justipo de justiciera. Sí. Esa es la que estaba buscando. Una compensación justiciera porque hemos estado años en una sociedad homofóbica, machista, patriarcal. Entonces, lo que nos toca ahora no es la igualdad. Si igualdad se refiere a ¿sabes qué? Tenemos el mismo valor ante Dios. Entonces, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Pero cuando se habla de igualdad en esta sociedad hoy, 2023, no se está hablando de eso. De igualdad de mismo valor esencial. Se está hablando como se estuvo yendo al otro lado. Hoy tenemos que irnos al otro extremo. Tenemos que buscar y por eso hay personas. ¿Cuál fue la canción que se hizo famosa en Chile cuando fueron las protestas? El violador eres tú, algo así. Y si tú escuchas la letra es una oda anti-masculina. O sea, eres hombre, listo, ya naciste en falta. Como dirían en Sudamérica, ya naciste en menos 20. Ya estás, tienes un montón de deudas por el simple hecho de ser hombre. Y creo que ahí hay un problema donde empieza este concepto de detrás de un igualitarismo terminamos con algo que no es. Ahora, quizás lo que se quiere hacer, pienso en personas cristianas, es yo no estoy de acuerdo con esa masculinidad tóxica, con ese machismo, con esos hombres que con Biblia abierta han abusado de sus esposas, de mujeres, etcétera, etcétera. Pero creo que la respuesta tampoco es esa compensación justiciera, ¿no? Creo que... Sí, porque, o sea, es curioso, Salen a protestar cada... ¿Cuál es el día? No recuerdo el día del... Marzo, 8. 8 de marzo. 8 de marzo. Y van, hasta el día de hoy en nuestra ciudad se ven las calles grafiteadas. Pero paréntesis, inclusive algunas ya no salen en el 8, salen en el 9, porque el 8 fue establecido por la sociedad patriarcal. Entonces, el 9. Sí, está muy loco, lo vi este año, y dice, oye, ¿qué pasó? No, es que las más radicales no marchan el 8, marchan el 9. Ah, ya. Bueno, está bien. Y así no terminamos más. Sí, 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 sí. El problema es de que lo que hablan acerca de una desigualdad y un enojo por... Sienten que las mujeres han sido denigradas, pero su respuesta es denigrar al hombre. Claro. Y lo que piden a gritos es justicia, pero la manera que lo hacen es rompiendo la ley. Hay un como un cierto enojo que no busca una respuesta, no busca vivir en una sociedad que encuentra esa respuesta, porque la verdad el problema, o sea, sí, hay mujeres violadas y maltratadas y todo, y desafortunadamente hay sistemas de justicia que no hacen nada, o sea, se quedan ahí parados y el caso no se resuelve, no se toca, no se habla, pero eso me habla más de una difunción dentro del Estado, me habla más de una apatía por la justicia y eso no tiene género. Claro. Entonces, si realmente quieres hablar y resolver ese tema, pues no, no trates de denigrar a los hombres y ya ves, todos los hombres son así, son así, entonces vamos a salir a marchar, porque al final lo que tú quieres es justicia y eso es apelar a valores que van más allá. Y es justicia bajo tus propios términos. Exacto. El tener hambre y sed de justicia no es malo. El tema es que esa hambre y sed de justicia se deja en manos de Dios porque solamente ahí vas a ser saciado. Pero cuando yo lo quiero hacer bajo mis propios términos, bajo mis propios parámetros, bajo lo que yo he establecido como bueno o malo, nunca va a haber saciedad. Siempre se va a querer más. Y eso tiene sentido con lo que dice Pedro después de encomendar la causa al que juzga justamente. Pero claro que cuesta. Todos queremos justicia bajo nuestras propias manos. Y no está mal esa sensación de injusticia no está mal sentirla. El tema es ¿por qué la siento? ¿Qué hay detrás? Hay una sensación bajo la ética del rey y del reino de Dios. Por eso es injusto. Ah, ok. Tranquilo. Confía en el rey que él va a hacer justicia. Más tarde que temprano. O sea, más temprano que tarde. Pero el tema es que yo lo quiero hacer bajo mis parámetros. Y quizás bajándolo a algo práctico. Así como hablábamos de que hemos visto lamentablemente hombres que lo haga una persona que no tiene temor de Dios, bueno, se puede llegar a esperar, pero que lo hacen creyentes, que creen que está bien su conducta machista, violenta. Me parece que también del otro extremo, detrás de, bueno, si somos de igual valor ante Dios y somos iguales ante Dios y teniendo una influencia de un cristianismo visto con ojos feministas, no con ojos bíblicos, se cae en esta idea de compensación constante. Entonces, por ejemplo, a nivel de pareja, de matrimonios, es como que todo tiene que ser, siempre se busca la compensación. Te tocó dos horas, estuviste fuera, listo. Y se empieza a tener un matrimonio que en vez de disfrutarlo es una tensión constante. Pensaba también en la pregunta que te hacían de YouTube, no fueron mujeres y a Jesús parece que también algo se le fue que no eligió 12 y 12 como para, no fue al curso de perspectiva de género. Ahora, jamás, si hubo un hombre que elevó a la mujer por lo que él era, fue Jesús. Si hubo un hombre que fue ayudado por mujeres, fue Jesús. Si hubo un hombre que trató con dignidad a la mujer. En un mundo en que la mujer era menospreciada, fue Jesús. Sí. Pero él no buscó esa compensación, ¿entiendes? No tuvo 6 y 6. ¿Ves? Sí. Hay un video chistoso cuando estaba saliendo todo eso de Black Lives Matter y todo el tema racial. Un par de comediantes hicieron un video acerca de un racista del KKK y un activista racial y decían, o sea, se juntaron y empezaron a hablar acerca de todo y se dieron cuenta que estaban de acuerdo en un montón de cosas. Dijeron, o sea, porque los dos dijeron, hay que ver toda la sociedad a través de un lente racial. Sí, sí, yo estoy de acuerdo porque hay una jerarquía de raza. Sí, totalmente. Y los dos, o sea, aunque estaban a polos opuestos, pensaban iguales. Y yo creo que lo mismo sucede con este tema de género porque cuando tú decides medir todas las interacciones a través de género, tú piensas de que toda tu experiencia se tiene que filtrar a través de qué género eres o cuántos están en esta decisión o en otra, entonces se va distorsionando por completo. Ahora hay un problema muy grande con el debate transgénero porque ni siquiera se pueden poner de acuerdo qué es una mujer o cuáles son los derechos de mujeres porque hay mujeres que dicen, oye, yo estoy peleando por mis derechos y mi derecho es jugar en el deporte de mi categoría y que no entren hombres. Después, otras mujeres también están diciendo, no, pero ellas son una mujer y no se ponen de acuerdo. Entonces, cuando tú ves todo a través de un lente de género, se va degenerando. está bien. Ese tendría que decir el título de este episodio. Y me parece que, estoy seguro que nos están escuchando, quizás puedes estar diciendo, estoy de acuerdo o no, pero pregúntate si tu reacción ha sido como ponerte a la defensiva. Porque me parece que tenemos más filtros de género de lo que creemos. Yo miro mi vida atrás, lo que vi con mis padres y me doy cuenta que, uy, a ver, espérame, ¿qué estás repitiendo? ¿qué normalizaste? Y por otro lado, hablando con hombres, digo, me parece que tienes ideas un poquito distorsionadas. Hablando con mujeres, me doy cuenta, me parece que aquí hay ideas de, no, 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 si yo no soy, ¿cómo que no? Estás viendo la vida con ojos de, o sea, estás usando el lente del género para definir lo que es bueno, lo que es malo, para definir sentido de equipo y equilibrio nunca es la mitad, eso lo aprendí hace muchos años de un maestro allá en Argentina. Equilibrio no siempre es la mitad, ¿no? Por razones obvias, oye, si por la jornada laboral no estuviste, o sea, hay un montón de cosas. Si equilibrio no es la mitad, entonces, ¿qué? Tenía que tocar cuatro meses y medio, cuatro meses y medio de embarazo. No fue así, Dios no lo diseñó de esa manera. Entonces, me parece que tenemos que ser honestos, así como en la muerte de Dios, cómo las ideas fueron, no sé si, fueron penetrando de una manera tan sutil en nuestra forma de pensar que en esa vez recibíamos varios comentarios, oye, me doy cuenta que tengo ideas de Nietzsche y nunca había leído Nietzsche, me doy cuenta que tengo ideas freudianas y nunca había leído a Freud. Oye, siempre me consideré no darwiniano, pero tengo un montón de ideas darwinianas sin haber leído a Darwin. Bueno, de la misma manera, quizás hay muchas ideas de masculinidad tóxica, de feminismo radical, donde a lo mejor no leíste ningún libro de ninguno de los dos, pero esa es la perspectiva. ¿Por qué? Porque es lo que viste, porque es lo que observaste, es lo que normalizaste, y queremos ver la vida con lentes de género. Sí, sí, y creo que hay un tema aquí que tiene que ver con cuando nosotros usamos la Biblia para justificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y cuando el enfoque, el hiperenfoque es la dinámica de género, nos preguntaron acerca de un libro creada para ser Ayuda Idónea de Debbie Pearl, alguien lo preguntó, dice, basta con leer los primeros capítulos para poder dar una opinión, es muy famoso este libro entre círculos cristianos. La verdad, yo nunca había escuchado ese libro, después lo leí y hubiera querido seguir nunca habiendo escuchado acerca de ese libro. Porque es una, es un hiperenfoque en el matrimonio, y toma Lo reduce todo al matrimonio. Reduce todo al matrimonio, ¿no? O sea, en una parte del libro una mujer como que le escribe a la autora y pregunta, ¿qué sucede? Mi esposo está teniendo una aventura sentimental con su secretaria, no sé qué hacer. Y básicamente la sugerencia de esta autora era, bueno, tú tienes una competidora, entonces tú tienes que luchar por tu esposo, tú te tienes que ponerte más bonita, tú tienes que llegar a su trabajo para seducirle porque él obviamente está teniendo esa competencia y es como que a ver, a ver, a ver. Eso, esa es el, un extremo. Sí, sí, totalmente. Pero la pregunta es, a ver, ¿de qué manera esta relación está siendo mediada por Cristo? No, nunca. O sea, si la mujer no tiene la libertad para decir, a ver, marido mío, ¿qué sucede? Si el marido no tiene la libertad para decir, a ver, esposa, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que, conductas que quiero, o lucho con esto, lo que sea. Hay hombres que le tienen miedo a sus esposas y quizás este hombre dice, bueno, pero que tú no la conoces, pero tienen miedo, no hablan y van por la vida en el nombre de, no, yo soy un pacificador, no, yo soy una persona que he visto, no, no tengo problemas con nadie, nunca he discutido con mi esposa. Espérame, ¿qué te dicen? Adán en el jardín del Edén, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Sí. Hay miedos, hay cosas que están súper distorsionadas. Bueno, y después terminas justificando lo injustificable. Exacto. Porque dices, no, no, o sea, yo hablar con mi esposa, no, mejor, mejor tengo algo escondidas. Claro. y ya, pero yo realmente tratar los asuntos pendientes, no. Y creo que también hay un tema que tengo que admitir y aprovecho que no está Lalo porque no me puede hacer contra, pero hablamos acerca de esto de que falé, ¿no? De la cabeza. Dijimos que muchas veces se traduce como fuente y bueno, después haciendo un poco más de investigación, me di cuenta que es un poquito, están un poquito más turbias las aguas de lo que quizás nos planteamos la semana pasada. Sí, es una, es una posición, no es toda y creo que es necesario, lo mencionamos en el sentido de que te daba a entender, oye, mira, no asumas a priori esta traducción, pero tampoco la otra, ¿no? Y como tú decías, ampliando un poquito más, profundizando un poquito más, no se han puesto de acuerdo en dos mil años de cómo interpretar Primera de Corintios capítulo 11, el tema es que quizás estaría interesante ir al contexto de Primera de Corintios para entender qué estaba tratando de comunicar Pablo, ¿no? Y me parece que ahí puede haber mucha, una llave que nos abre quizás un panorama mejor, ¿no? Sí, mucho del contexto tiene que ver con orden. Así. Hay una cuestión de que había desorden, las mujeres se vestían como hombres, no sé si los hombres se vestían como mujeres, pero no había necesariamente una distinción. Claro, o sea, y estaban deshonrándose entre ellos, ¿no? Sí, entonces Pablo hace un argumento y sí, yo creo que hay un tema mayor. Yo creo que si tú estás buscando en la escritura un permiso para actuar de una manera que desprecie a tu mujer, una déspota, eso no va. No. Si tú estás actuando o buscando en la escritura una excusa, una manera para poder también exigir algo a tu marido o a los hombres en general, tampoco está bien. Yo creo que hay algo muy importante entender. Había normas, lo hablamos en, no sé si el primer episodio o la segunda, acerca de la sociedad. Aquí, lo que leí en Esther, las sociedades y las civilizaciones, todos están muy, muy, muy interesados en asegurarse que existía el orden y que la mujer conozca su lugar y que el hombre sea el soberano de su casa. me llama mucho la atención de que en la escritura hay ausencia de ese tipo de lenguaje. Y algo que dice Craig Keener en su libro Pablo, Mujeres y Esposas, él habla, dice, Pablo no está muy interesado en ir revolviendo el orden social. Lo que quiso hacer era introducir a Cristo en esa orden social. Y mira, seamos sinceros, hay una razón por la cual las amazónicas era pura fantasía griega, porque no existe ni existió una civilización donde las mujeres ocuparan todo rango de poder. Porque al final del día, cuando una civilización se levanta, la persona que se nombra como autoridad de esa civilización, muchas veces lo va a hacer por medio de la fuerza, por medio de competencia y sangre. Y eso tradicionalmente ha sido el lugar de hombres. Ahora, no me saques la... Ah, no, porque sucedió en 1190... Sí, es un ejemplo. No, te estoy hablando de generalidades. En lo general, así ha sido el mundo. Entonces, hay algo donde los hombres son más llevados a esa lucha de poder y eso creo que también conlleva una responsabilidad de protección. Totalmente. Y creo que cuando tú quitas las protecciones de la civilización, cuando tú quitas el valor del ser humano, cuando tú... O sea, por ejemplo, hoy en día en México hay un debate muy fuerte en cuanto al feminicidio. Hablando con un amigo juez, me dice, sí, el feminicidio... O sea, porque el argumento es que el feminicidio es el asesinato de una mujer por ser mujer. Por ser mujer. Lo que dijo este amigo, dice, en realidad fue para cumplir con ciertas normas internacionales, pusieron esa... Esa figura legal. Esa figura legal pero en realidad no es que existe mucho. O sea, no es algo muy prominente. Yo veo el tema de feminicidio y lo que veo es que son personas que quieren tomar poder y van buscando a las personas más vulnerables. Claro. Y desafortunadamente, o sea, si vas a cometer una atrocidad, pues te va a salir mucho más fácil contra una mujer. Contra una mujer, exactamente. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Se daba por hecho de que en la sociedad el hombre era cabeza de... Había, exactamente. Había ciertos conceptos culturales. Exacto. Pablo no estaba tratando de establecer algo o recordar al hombre de que él era cabeza. Exacto. Pero tampoco estaba diciendo esto es lo que se debe de hacer y así, así, así. Porque a Pablo no le importaba tanto. A Pablo lo que le importaba era, ¿dónde está Cristo en medio de tus relaciones? Exactamente. ¿Dónde brilla Cristo en esto? Y la verdad, o sea, si hay normas culturales de una dirección o de otra, está bien. Pero a la medida que se va permeando Cristo, ahí es donde vamos a encontrar nuestro ideal. Sí, es como que, ok, pero a mí me da risa en estas discusiones. Es como ya, ok, Alex, pero, 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 ¿quién tiene la última palabra? No estás entendiendo. O sea, es como que el argumento, la respuesta que yo quiero es ¿quién tiene la última palabra? Y bueno, ¿y qué pasa en una decisión de vida o muerte? Y entonces, es como esa filosofía inexistente que se hace a veces, bueno, el caso, vamos a estar, vivimos todos en una nube, entonces, ¿qué pasa cuando salgo de la nube y no tengo una escalada? Espérame, no va por ahí. El tema es, ¿qué quieres? Si tú quieres que brille Cristo, si tú colocas a Cristo, si las relaciones se van, desarrollando a través de Cristo, similente para las relaciones interpersonales, para esto de peras y manzanas, es Cristo, te aseguro que los problemas disminuyen, te aseguro, no desaparecen, disminuyen, te aseguro que se resuelven de otra manera, porque cuando está Cristo deja de haber asuntos pendientes, lo vamos a resolver y tenemos que hablarlo, entonces, como no hay asuntos pendientes, oye, si mi esposa no está y tengo que tomar una decisión, no entro en pánico. Si mi esposa tiene que tomar una decisión y yo no estoy, no, pero ¿qué pasa en una decisión? Ey, vivimos con el celular, dormimos con el celular, nos bañamos con el celular, o sea, no estás para llamar y bueno, y en caso de, como hay un sentido de equipo y una confianza absoluta y total, que en que lo que haga el otro va a considerar lo que yo creo, va a considerar lo que yo opino, porque somos equipo, o sea, ahí creo que tú diste la clave, Cristo es el centro y eso es lo que dice Efesios capítulo 5 y eso cambia todo, cambia toda la, podríamos, ni complementarista ni igualitarista, Cristo, Tarista, Tarista, no sé, o sea, a lo mejor suena utópico, pero, pero es que ese es el camino en el que tenemos que intentar transitar. Y creo que hay una gama muy amplia de, de formas, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? la gente tradicionalista van a querer apuntar a una cierta utopía, ¿no? Donde dicen, no, porque la mujer tiene que estar embarazada y descalza, ¿no? O sea, en casa, haciendo esto y ojo, si esa es la decisión y la dirección en la que quieres, o sea, quieren llevar a su dinámica hogareña, perfecto, hazlo, pero no hace, no te hace menos espiritual si la mujer trabaja, no te hace menos hombre, si tú estás en casa, si estás cuidando. Quizás sí hay ciertas decisiones donde dices, mira, esto cuadra o no cuadra, esto va quizás a crear dificultades o no, lo que sea. O sea, eso es otra discusión. Pero yo creo que cuando el centro es Cristo, entonces, la gama de posibles configuraciones familiares se amplía muchísimo. Totalmente. Siempre y cuando están siendo honestos en cuanto a su relación con la otra persona y su relación con Cristo. Entonces, la sociedad la miras de otra manera. Tus dinámicas laborales, no entras en el conflicto que tú decías, ay, tengo una jefa mujer. ¿Y cuál es el problema? Ajá. Este, mira la sociedad con otros ojos, no entras en crisis y en otras áreas. Tus amistades las ves con los lentes de Cristo y eso cambia absolutamente todo. Creo que personalmente a mí me ha ayudado a revisar cuánto de, quizás, distorsiones a veces hay de un lado o del otro y lo hemos dicho tanto, ¿no? Es como que la historia es este péndulo y creo que nosotros somos súper pendulares en la vida. De repente estamos, nos estamos yendo de un lado y como que, uy, leemos dos, tres cosas. No, me parece que no era tan allá, me vuelvo para acá y de repente, no, no, ¿para dónde vas? Vas de vuelta y es como que es un constante afloje no en un equilibrio cobarde, sino en un equilibrio bíblico en lo que la Escritura es clara y contundente, lo afirmamos, pero con toda la fuerza porque es algo que la Biblia es explícito. El tema es cuando yo empiezo con inferencias del tipo, bueno, la subordinación externa del Hijo y la Trinidad. Ahí me parece que, hay que abrir un poco la mano y es donde quizás estoy con tal de justificar mi posición diciendo lo que la Biblia no dice y eso es súper peligroso. Así que bueno, creo que fue suficiente. ¿Qué dices? No sé si quedó algo más en el tintero. Siempre quedan cosas, ¿no? Y siempre, siempre hay temas porque, pues la verdad es que Génesis 3 sigue estando y seguimos sintiendo los efectos de ese, de cada lado tirando, o sea, cada persona tirando para su lado. Entonces, siempre van a salir, siempre van a surgir cosas. Exactamente. Después, no sé si lo respondimos en alguna serie, pero después está la pregunta incluso de amistades entre hombres y mujeres. Una mujer que ha escrito acerca de masculinidad bíblica y todo eso, también escribió un libro ¿Por qué no podemos ser amigos? Sí, el llamado Amy Bird. Ajá, dejémoslo para la tercera parte de Líneas Borrosas. Después, está complicado y acabamos de hacer una tercera parte de eso. Pensaba un poco, tengo un par de amigos, pastores, que me han escrito, me han dicho, oye, la verdad fue una bendición la serie porque me dijo, en mi labor pastoral, he visto los dos extremos. He visto hombres que no asumen sus responsabilidades. He visto hombres que son abusivos. He visto mujeres que te llegan a dar miedo. He visto mujeres lastimadas y dañadas, entonces me dijo, me encantó porque nos permitió conversar sobre este tema y creo que más allá de nosotros no somos dueños de la verdad en absoluto, ni queremos, ni estamos aquí para pontificar sobre un tema, es ponerlo sobre la mesa, conversar, platicar. Creo que es necesario reflexionar y decir, hey, cuidado, ¿qué estás leyendo? Quizás estás asumiendo cosas que las diste por hecho y no están así o donde esa posición no suena tan mal pero llevada a su lógica a su lógica conclusión va a terminar en un lugar súper peligroso. Entonces, me parece que ese es un interesante tema para seguir conversando. Ese es nuestro corazón. Sí, sí, sí. Sí, y la próxima semana comenzamos a ser nueva. Vamos a estar hablando acerca del camino de la transformación. Así que, espéralo. Ahí se viene. Muy interesante la conversación. Buenísimo. Hasta luego. gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx diagonal Entre Semana y puedes enviarnos sus preguntas a entresemana arroba icv.mx y en Twitter entresemana cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita. Gracias.